Bienvenido a Arsistec Academy, al curso de iniciación ADCD. Me gustaría terminar este curso con un breve resumen de todo aquello que hemos visto. Este era un curso introductorio. El objetivo básico era presentarte Data Center Designer, ver cómo podías acceder a él, gestionar el acceso de los distintos usuarios, así como una primera toma de contacto. También hemos aprovechado para presentar algunos conceptos básicos de cloud, tales como la diferencia entre IaaS, Infrastructure as a Service, y PaaS, Platform as a Service. Hemos dado un vistazo a vista de pájaro de los distintos servicios que nos ofrece Data Center Designer y finalmente hemos hablado un poco de cómo comparar el coste entre on-premises y cloud para poder tomar la decisión de si el cloud nos puede ayudar a ahorrar dinero o no. Pero créeme cuando te digo que el dinero es sólo una de las partes que tienes que tomar en cuenta en la ecuación. Como hemos visto antes, en la decisión de irse al cloud hay otros factores, más allá del puramente económico, tales como requisitos de escalabilidad o alta disponibilidad. Finalmente, déjame presentarte la página web de Arsis donde anuncian DCD. En la página web arsis.es barra servidores encontrarás toda la oferta de servidores que tiene Arsis y Data Center Designer forma parte de esta oferta. No sólo vas a ver información sobre los distintos tipos de servicios que te ofrece Data Center Designer, como por ejemplo el servicio de almacenamiento S3, el servicio de Kubernetes o los servidores virtuales. Todos ellos vamos a verlos en detalle en cursos posteriores, sino también los distintos motivos por los cuales los clientes eligen Data Center Designer. Te garantizo que en los cursos sucesivos vas a ver cómo cada uno de estos motivos es cierto. Vas a ver cómo gracias al editor gráfico de Data Center Designer puedes crear y desplegar tu infraestructura en 30 segundos o poco más. También te mostraré qué herramientas te da Data Center Designer para garantizar esta alta disponibilidad, esta disponibilidad de un 99,98%. Finalmente, recordarte que Data Center Designer te permite desplegar tus servidores en distintas ubicaciones, en distintas zonas, concretamente 11 zonas divididas entre Europa y Estados Unidos, para que puedas desplegar tu infraestructura más cerca de tus clientes. Ahora sí, en los siguientes cursos de esta serie de cursos sobre Data Center Designer, iremos detallando cada uno de los servicios de Data Center Designer y ver cómo puedes utilizarlos para sacarles el máximo rendimiento. Así pues, sin más, me despido en este curso, esperando que haya sido de tu interés y esperándote ver en los siguientes cursos de Data Center Designer. Muchas gracias. 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 Gracias.